Tú, con la luna en la cabeza, un lugar en donde empieza el motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, mi locura, mi tranquilidad, mi delirio para estar siempre contigo Tan solo tú, solamente quiero que seas tú, pomo en tus manos mi destino porque vivo para estar siempre, siempre, siempre